y como les dijimos pues en este vídeo pues ahí vamos a seguir platicando vamos a seguir oyendo ahí lo que nos va a decir porque pues mi papá estaba diciendo ahí sobre lo de mi mami decirles pues que ella también estuvo bien mal de la azúcar en la sangre y el brazo no se ha compuesto del todo desde la depresión mi enfermedad es locura que me había metido verdad es locura es como tipo loco si, si, es que eso afecta también bastante no le digo yo, si bien es como dice estar deprimido yo hasta intenté tomarme veneno tomé, iba a tomar veneno y no quita la vida por la depresión es que fue lo mismo que que este se le uno siente las puertas cerradas me imagino y la única solución que que haya pues es lo decimos nosotros una solución pero ante los ojos de dios pues no no es una buena solución me han dicho que si se han quitado la vida de dios mueren varios pero yo directamente no señor dije yo si tu puedes más que el demonio dije yo como voy a hacer esto exacto y hay que recordar también pues que siempre pues que el diablo pues siempre anda el diablo lo andamos a la par a la par lo andamos a ver si nos mete zancadillas pero no yo le dedito me puse las manos de dios es muy muy este muy bonito pues darse cuenta de estas cosas porque como estábamos hablando en el video anterior de eso agarra ejemplo uno porque fíjense que en nuestra vida podemos enfrentar muchos problemas y él es testigo de que él tiene conocimiento y uso de razón se ha enfrentado muchos problemas los cuales ha superado siempre siempre este con paciencia y siempre cabal sabiendo llevar la rienda de las cosas pero hay algo que en realidad nos cuesta demasiado este enfrentar y yo creo que por eso muchas personas han fallecido y es la depresión si es que es enfermedad mala eso eso es algo que la depresión y el tener bajo la autoestima allí la persona se encierra se enfrasca en algo de que no hay salida y no hay salida y no hay salida y cabal y no se le ve futuro pues a un día se vive como que no se vive a puros pasos y como que si no haya pasado pero a ver porque va siempre tiene que haber eso porque todita las personas fíjese que yo tienen eso yo a la hora que iba a comer yo a la hora que iba a comer hasta una boya que me decía no comas dejaba la comida por pura depresión no le veía futuro usted pues a su día nada yo el día para mí no existía exacto pero hoy si ya le estamos tapando el ojo al macho gracias a Dios ya me taparon un ojo a puro cafecito a puro cafecito a pura puzunga puzunga del propio yo le digo una y después me cuesta contenerla nosotros también nos entristecía verla porque siempre que veníamos de grabar ella siempre estaba siempre con su autoestima sus risas sus bromas y a veces y el nene me decía una vez hoy yo llego y ella ya no ya no se pone a bumiar conmigo ya como antes pero hoy si yo le digo una y después me cuesta contenerla hay unos días yo sola una sola y pues yo también le agradezco a la Iensi que ella estuvo bien pendiente pues y usted si ella estuvo pendiente conmigo lastimosamente la Mariela también ella bastante me ayudó que me traía mis cositas mis juguitos que no me faltaban gracias a Dios después de Dios a mí todo eso me ayudó mis cositas que yo me tomaba me tomaba comida pero yo ya eso en mi vaso el detalle con Mariela y nosotros éramos porque por el trabajo pues no nos manteníamos ya de noche regresaban ya tempranito salían y de noche venían pero eso es algo que yo siempre le he dicho a la Mariela pero si me ayudaba con cualquier cosa los dos con René los tres con René y mis cositas y ella no me va a dejar mentir pues porque yo siempre le he dicho Mariela tus padres acuérdense acuérdense y yo siempre lo he dicho a ella y es algo que pues aunque ella no me lo agradezca y si lo hace si me lo agradece pero si fuera algo que no me lo agradeciera yo siempre le lo dijera porque porque eso es muy importante así es de que pues bueno vamos a seguir pues comentando ahí acerca de de su salud yo sé que muchos amigos suscriptores pues quieren escuchar que es lo que tiene que es lo que tiene y que es lo que dijo de lo insuficientemente lo que los doctores le dijeron y que es lo que usted piensa pues la verdad la verdad es que yo hoy que me ofrendí porque yo ya me sentía bastante mal y le digo a la mujer voy a ir a hacerme un examen le dije porque me siento no sé y hoy he perdido bastante fuerza y yo sentía que a la fuerza de mi se me estaban yendo tan demasiado que ya era poquito rápido y que es lo que tengo y me voy a hacer el examen y salgo bien alto la creatinina y la hemoglobina bien baja me dice en el examen que salgo con 7.80 de creatinina alta y como un 4% de la creatinina de la hemoglobina entonces tenía una gran parte de anemia y esa es la gran debilidad que yo sentía esos eran los mareos que me daban ese era el decán el cansancio y empecé yo a flaquear y pues y más y más y más y por ahí como les digo y de las cosechitas nada o sea fuimos a donde una agencia que venden cosas naturales y me me chequearon y me dieron casi y me dijo que me daban referencia para el hospital porque me iban a hacer la dialis y les dije yo que yo dialis no quería que mejor me muero pero a la dialis no voy por dos conceptos primero que es caro lo que le hacen el tope nomás a uno y uno lo tiene y lo segundo ya casi estar comprando la vida porque imagínense hacerme dos dialis en la semana estábamos hablando de 250 dólares en el puesto libre de los transportes que se paga que lo va a cuidar a uno porque salen más muertos que vivo de ahí si me cuentan algunos que se vienen a recuperar hasta que llegan a la casa y todo eso me ha encerrado una depresión que siento que mi opción es mejor topar ahí porque cuando uno no puede competir con algo que en verdad es demasiado como competir con un monstruo que ese monstruo sabe que a uno se lo come pelea o no pelea entonces uno lo que hace es darse por vencida porque si me voy a someter a un tratamiento y no tengo el dinero para que me lo voy a hacer y solo que me hagan ese capete que ese vale mil dólares eso vale solo le rompen por aquí a uno y le meten una gran cuerda que le da hasta los riñones y esa la mantiene uno por vida pero si así le dijo que la tenía siete pero hoy que se la vinieron a hacer estos días y no a nueve llegó a nueve a nueve aumentando va para arriba va para arriba así le dijo según siento yo que es el movimiento de la medicina que he tomado eso lo que ha hecho como un este una cuando una como una presión una presión a ver si ella puede más o la medicina o la medicina entonces yo siento que esto que estoy sintiendo que ya me pasó la mayoría porque el día que vino ya si venía mal y yo ya me tomé el café y estaba con usted pero ya andaba bien mal y ya yo estoy en la calle aquí amanecí sin ganas hasta de caminar y me sentía tan mal pues ya ya andaba solo con una y va a respirar no va a entrar en mi depresión le dije yo porque si no entonces gracias a Dios ya si entré y amanecí un poquito mejor ya ni no le quería ni echar el brazo ni a ver nada ya no quería nada ni motenada tenía y esto no me queda ni café y como bien que le calle ya no le cae bien el café pero me levanta el ánimo levanta el ánimo pero le hace daño pero le arruina lo demás miento anda a prender la bomba pero le afecta lo demás que él no quiere dejar su café y le digo que eso es malo si si se lo han prohibido no me ha dicho la doctora directamente el café pero si todo lo que le han evitado de comida y los tratamientos que le han dicho son son bien caros si porque solo ahí la consulta vale 20 dólares y los tratamientos nos bajan de 170 180 cuando uno saca completo pero como uno no puede comprar lo más importante los menos indicados y quizás les demostraría los dos brazos que tengo ahí de esta que tengo ahí en el régimen vaya a saber vaya a saber y le voy a saber cuánto vale cada frasco de estos son dos frasco son dos frasco son dos frasco son dos frasco y esa medicina me cayó bien porque la gasto hace estos meses sentí que me cayó bien lamentablemente ya no sé y el tratamiento solo ahí me quedé solo con uno nada más porque no alcance con la situación económica y la mujer porque ella había que estar gastando había que me entregue a ella para verle yo le dije yo voy a vender hasta lo que tengo pero si usted se logra morir que no me queda sentimiento que yo no he hecho nada porque yo voy a hacer lo que puedo hasta donde pueda y ya cuando ya no puede hacer nada pues hay que dar los brazos a torcer cada frasco esto vale 60 dólares y esto es la red y los metros si si no se arruinan como naturales no tienen químicos esto es puro naturales 60 dólares 60 dólares cuesta cada botecito de esos el jugo de la vida son buenísimos son buenos 60 dólares cada bote de la bote aquí son 120 y libre las otras pastillas que trajo las pastillas de 20 dólares 23 3 3 de 23 porque también me estoy tomando para la próstata hasta que la tengo mala la tengo inflamada inflamada y supuestamente solo con este tratamiento se va a quedar ya porque ya no va a quedar para otro también como la próstata está acumulada con el riñón si el riñón tiene problemas la próstata también lo alcanza con esto usted va a tener alivio tener la próstata porque esto el riñón es la base fundamental de todo el organismo de ahí depende de todo lo que usted está digiriendo porque él digiere todo lo malo y ya hoy no le puede alcanzar a botar todas las toxinas las toxinas está acumulando y eso es lo que a usted le da problema las toxinas tienen que derivar por el orin y por el sudor porque por ahí salen todas las toxinas bueno pues ahí les decimos ahí a los amigos suscriptores que pedirles de favor que siempre tengan a mi papá en oración pues al igual que que a mi mami también pues se lo se lo vamos a agradecer mucho y pues les decimos ahí a todos que por favor nos nos apoyen que se los vamos a agradecer muchísimo exactamente pues pudimos ver pues la preocupación pues que nos está afectando como familia y la verdad pues quien quiere ver parecer a un ser querido y menos por una enfermedad así tan grave así de que les pedimos pues de favor pues ya como lo dijo Marielita les pedimos de favor y pues que nos lleven en oración yo quiero pedirle a la niña Araceli al amigo Jackie Méndez a la amiga Graciela al al este al 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 amigo José decirles de que lleven en oración a mi suegro a papá de Mariela y a todos los amigos que me escriben también decirles de que como dijo la niña Berta pues sin el poder de Dios no somos nada y para eso estamos unidos pues como familia para ayudarnos unos a otros y eso es pues lo que le estamos pidiendo de que lleven a lo lleven a él en sus oraciones y se lo vamos a agradecer muchísimo exactamente agradeciéndole a todos los amigos que nos están viendo y nos están acompañando pues muchísimas gracias y nosotros nos miramos en el próximo bueno al próximo